¡Ponidón! ¡Hermosa de la vida de mi gente! ¡Pueso de mi gente! Cuando te beso a hablar con quién te vas Con fuerza ya te vas a hacer Para mi amor Y que me quites en el amor Busco de amarte Busco de amarte Para mi pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!